Se garantiza a los primeros 55 solteros la compañía de chicas solteras durante la comida, la cena y la discoteca. Con este irresistible planazo anuncia el Hotel Romero de Mérida la caravana de mujeres que ha montado para el 18 de abril. Los 55 ansiosos pretendientes pagarán 50 euros y tendrán derecho a compañía femenina recién llegada de Madrid. Lo que no nos parece bien o por eso rechazamos este tipo de acciones es que de alguna manera ofrecer bajo precio la compañía de mujeres. Consideramos que en este país este tipo de situaciones tiene otro nombre, otras connotaciones.